Y el gobierno departamental asignó algunos recursos para el subsidio de la vacuna de la fiebre aptosa para los ganaderos. También se invertirán en el frigorífico del municipio capital. La administración departamental asignó algunos recursos para el subsidio de la vacuna contra la fiebre aptosa, que iniciará el ciclo en el mes de mayo del presente año. En reunión sostenida con el señor gobernador, ha confirmado que va un recurso de 500 millones de pesos para el subsidio de la vacuna de la fiebre aptosa, que es en el mes de mayo. Recibimos esto con muy buenos ojos y es el cumplimiento de un compromiso que había adquirido el señor gobernador con anterioridad. Entonces, eso ayuda en algo a paliar la crisis por la cual estamos pasando. El presidente de la nueva Asociación de Ganaderos a Sosabana manifestó que también el gobernador asignó otros recursos para el frigorífico de Arauca. Sí, el gobernador tiene un compromiso claro de otros recursos para aportar al frigorífico de Arauca para que ese frigorífico pueda ser avalado a nivel nacional. Y esto sumado a la inversión que ha hecho el municipio, pues provoca que el frigorífico, pues un frigorífico que se pueda contar con él para sacrificio y llevar canales a todo el territorio colombiano. El gremio de los ganaderos del municipio de Arauca solicitó una inspección por parte del ICA a nivel nacional por la muerte de algunas reces. Bueno, estamos solicitando una visita al ICA nacional porque precisamente la parte de sanidad animal venga y haga una ronda por las fincas de Arauca porque resulta que hay dos motivos por los cuales se están muriendo los animales. Uno lo sabemos ya que por efecto del verano y el fenómeno del niño, pero hay otros animales que están muriendo por el hecho, por un motivo del cual no conocemos. O sea, son animales que se encuentran en buen estado, se caen de una forma que no le encontramos razón y ocurre lo que podemos llamar una muerte súbita de los animales. Entonces, eso nos tiene bastante preocupados porque eso se ha elevado el número de animales muertos y con el inicio de las lluvias, pues también ha hecho que crezca el número de muertes. El Instituto Colombiano Agropecuario ICA ya les confirmó la inspección al departamento de Arauca por la solicitud de los ganaderos. Sí, ya obtuvimos una respuesta para que venga esa comisión. Los funcionarios del ICA local ya fueron los que enviaron, después de que nosotros le enviamos el comunicado, ellos lo enviaron a Bogotá, Bogotá ya dio la orden. Y entonces la cuestión es que ya necesitamos que se nos dé como una hoja de ruta para que el próximo verano no se nos mueran los animales nuevamente y no sepamos de qué se está muriendo. Entonces, lo más importante es que permitamos que se le hagan esos exámenes a esos animales para saber por qué están ocurriendo esas muertes. Que en estos momentos, la verdad, les hemos colocado diferentes tipos de droga y ninguna ha hecho efecto. Al parecer, el gobierno departamental asignará más recursos para el gremio de los ganaderos del departamento de Arauca con un superávit que presentará a la asamblea departamental. La asamblea departamental asignará más recursos para el gremio de los ganaderos del departamento de Arauca